Bien positivo y aventado Los huevones que me cargo Un cincuentón abriendo el paso Como les he echado chingazos Y con esto ya lo he demostrado Recuerden del culiacanazo Soy el del toston que estaba tirado De pecho tierra viene cascado Queme cartuchos tumando guachos Cheyenne azul llego a rescatarlo Gente del Chapo pa' que lo sepan Tres cero nueve en mi camiseta Como las perris me han apodado Traigo el equipo y carros blindados Soy veintisiete aquí lo recalco Te va a dar tiro Pónganse en uno Por si hay vergazos Doble rodado Monten cartucho El seguro tumbado Los minimis con mochila Longo y respeje a mi lado Los lanzapapas en los busiles Y arriba el jefe Joaquín el Chapo Que nos vamos hasta Cunacán Pariante Arriba el nivel Sea la verga Afirmativo Y no haya duda Pura Chapiza Y que quede claro Algunas marcas traigo en mi cuerpo Son mis tatuajes y mi amuleto Jugando gallos Talla en el pueblo A las careadas yo mi colorreto Juego de azar así me divierto Pórtense bien y me porto bien Si por las buenas estamos al cien Si por las malas ya no respondo Después no lloren si los atoro Ni su peranda soltando plomo Revada al tiro Pónganse en uno Por si vergasos Doble rodado Monten cartucho El seguro tumbado Los minimis con mochila Longo y respeje a mi lado Los lanzapapas en los busiles Y arriba el jefe Joaquín el Chapo De los correos inéditos Escuela del Cerro ¡Suscríbete al canal! Hablan por la espalda Pero nunca dice nada Solo hablan mamada Solo con manada Sienten que...